La plaga, le gusta bailar, ahí viene la plaga, le gusta gozar Y cuando está rocaroneando, es la reina del lugar Cuando tiene el cura que ya me quiero casar, no es que sea mi bonita, siento que sabe bailar Ahí viene la plaga, le gusta bailar, ahí viene la plaga, le gusta bailar Y cuando está rocaroneando, es la reina del lugar Y cuando está rocaroneando Es la reina del lugar